No hay control en este infierno Un paso impar en su necesidad Cual que olor en tus deseos Sigues faltando mi verdad Hay algo que se esconde detrás de tus pulmadas Enfermas y agotadas depresión No hay nada aquí Que pedazas era Que pedazas era Que pedazas era Que pedazas era En el silencio Le daré un beso a la noche extra Buscar coherencia en tu universo Para entender bien dónde estás Hay un estigma dentro de mi cabeza Que abre y quema con esclavitud Y no hay nada aquí Que yo pueda hacer Y no hay nada aquí Que yo pueda hacer No hay nada aquí en mi cabeza No hay nada aquí en mi cabeza